Música Música En H Radio y H Televisión presentamos Un plebiscito para un nuevo Chile Música Sí, que tengan ustedes pero muy buenas tardes Les saluda Hernán Pulgar Aguilera aquí en el programa Un plebiscito para un nuevo Chile En esta tarde de jueves Y hasta las 18 con 4 minutos A esta hora Bueno, ya estamos Nuestro primer invitado a este programa Don Eduardo Cerda Lecaro, ex alcalde de la comuna de Cabildo Por más de 20 años Y también vamos a tener a la senadora Carolina Goiz Que nos avisó un poquito rato atrás Que se le atrasó un poquito Está en comisión Y va a estar con nosotros alrededor de las 6.25 En unos 20, 25 minutos más Se va a acoplar al programa la senadora Carolina Goiz Que la tuvimos al sábado junto al ministro Enrique París Qué gusto tenerlo nuevamente acá en el programa En un programa que hemos iniciado Este es el cuarto programa ya, don Eduardo De un plebiscito para un nuevo Chile Algo histórico que se nos viene Algo muy muy grande que se nos viene histórico Por supuesto, el 25 de octubre Bienvenido, buenas tardes Muy buenas tardes Hernán Saludar a todos quienes nos están escuchando O nos están viendo Así es A través de todas las plataformas que tiene HE Radio Muy contentos de estar nuevamente en contacto Principalmente los que nos escuchan a través de radio La gente de Cabildo, de Petorca, de La Ligua también Y feliz de estar aquí conversando Sobre temas que nos interesan a todos hoy día En un periodo complejo Un periodo de pandemia Y que se nos viene un plebiscito Ya muy cercano Sí Y que la verdad que contento Porque se están cumpliendo Los compromisos que se han tomado Así es Este compromiso se tomó en octubre del año pasado Si no me equivoco No, es 15 de noviembre 15 de noviembre 15 de noviembre Ese fue el día histórico Sí, sí Se postergó, digamos Por razones obvias Pero ya es importante Que ahora se vaya cumpliendo Ese compromiso Y que se haga Se ejecute este plebiscito Que ojalá tenga una alta participación Que yo creo que es importante Para validar hoy día Frente a toda la comunidad La participación de la gente Sabemos que Es difícil Hay gente que tiene temor De participar ¿No es cierto? De encontrarse con otra gente Pero esperemos que El servicio electoral Que ha tenido programas Ahí con Patricio Santa María Sí, sí Él inauguró el programa este El servicio electoral Sí Están tomando todas las medidas Para así lograr De que esto Nos dé tranquilidad A todos Para poder ir a votar El 25 de octubre Sí Bueno Se nos viene El día histórico Y aquí en este micrófono Está abierto a todos Usted sabe Don Eduardo Ya yo llevo cuatro años Bueno ya casi dos años Con la FM Pero siempre Desde el primer día Me hice una promesa Es que estos micrófonos Iban a ser Transversales Pluralistas 100% En el último programa Del jueves pasado Estuvo José Antonio Casco Nosotros Sabemos que él va Por el rechazo Obviamente Vamos a tener Alguien del rechazo El próximo lunes Que es el senador Coloma Obviamente vamos a tener A Fachaí Que va por el Por el apruebo Y en fin Todos van a tener La oportunidad De conversar En este programa Porque creo que Que es lo que tenemos Que hacer como medio De comunicación Tratar de conversar Con todos los actores Para que la gente Vaya y vote Informada En una En una En algo tan histórico Porque ese 15 Me imagino que usted También se emocionó Ese 15 de noviembre Cuando vimos Cuando vimos a toda La comunidad Política En izquierda Derecha De centro Estar sentado A la misma mesa Y dialogar Para tratar de salir De un problema Tremendo Que se venía Se había Y si en algún Minuto Gana el rechazo Vamos a tener Que construir Un país O no Chile A través del rechazo Pero si el apruebo También gana Obviamente vamos a tener Que construir Un país A través de eso Y unidos Y todos juntos Yo acabo de tener Hoy día Una conversación Con el presidente De la sociedad Nacional de agricultura La vez pasada Con el de la sociedad Nacional de minería También con el De la De la cámara China En la construcción O sea Aquí están A través de este micrófono Está toda la opinión De todos De los grandes empresarios Los pequeños Los medianos Los dirigentes sociales Todos Porque creo que aquí Este país Don Eduardo Lo tenemos que construir Entre todos Sin duda Sin duda Hernán Yo estaba Haciendo memoria Un poco yo creo Que voté En el plebiscito Que se hizo En el año 81 Si no me equivoco El 80 El 80 Fue mi primera votación También Si Y si no me equivoco Bueno Ganó el sí Digamos Sí Constitución Por amplia mayoría Sí Pero me acuerdo Que no había Registros electorales Por ejemplo Así es Uno llegaba a votar Con su carnet de identidad Y No me acuerdo Si en ese fue Que se le cortaba Una esquina Del carnet O fue El anterior Pero En ese En eso Porque es que lo que pasa Que habían Todavía en esos carnet Con como libretitas ¿Se acuerda? Habían con libreta Todavía era un carnet Con hojitas O sea A ver Uno veía Gente que Que marcaba el dedo Y se sacaba la tinta Era una tinta Que no tenía O sea No se pegaba Como la que se usa Habitualmente Para la votación Entonces Gente que votó Muchas veces Y También Fue un manejo En cual Incluso En los conteos Marcaban votos Votos que hay gente Que no puede votar Los marcaban Fue algo Absolutamente Fuera de lo que Estamos hoy día Acostumbrados A lo que es democracia Porque Hay generaciones Nosotros votamos Yo creo que fue el primero Que voté también Yo En el año 80 En el año 18 19 años En esa Y La verdad que era un chiste Era un chiste Como se probaba Una constitución Y hoy día La juventud Reclama Digamos Con Digamos Sin duda Con Con fundamento Por todo lo que nos está pasando Pero Hoy día Ya hace Muchos años Yo creo De los años Quizás el año 90 Todavía era un poquito Poco creíble Los registros electorales Pero ya en los últimos años Los registros electorales Todo Tiene un orden O sea Somos un país En el cual Uno puede practicar La democracia Que es importante Estamos viendo Elecciones En el mundo En que Están Hoy día Movilizaciones En Beliurrusia Que Dicen que robaron La votación Donde una persona Lleva no sé cuántos Treinta años En el gobierno Entonces Eso nos pasó Nosotros En esos periodos Pero hoy día Ya no Gracias a Dios El que se haga un plebiscito Que se esté llamando Un plebiscito Sabemos Todos De que se está Haciendo algo El cual Respeta a todos Cada uno Va a ir a votar Hay un registro Tiene una mesa Todos los que voten De alguna forma Va a quedar reflejado Efectivamente En este plebiscito Como han sucedido En las elecciones Políticas Anteriores Entonces Partiendo de eso Digamos Y se ha fortalecido El CERVEL Se ha fortalecido El CERVEL De una manera increíble Ya le dieron más Le dieron incluso Claro Ahora ya le dieron Más atribuciones Aún Patricio Santa María Está haciendo un trabajo Enorme Muy muy bueno Yo bueno Él me ha permitido Poder seguir conversando Con él A través del WhatsApp Ha sido muy amable Con nosotros Desde que La primera vez Que lo entrevistamos Y luego inauguró Este programa Es muy muy importante No sé si se acuerdan Creo que Por el plebiscito De la constitución Que nos hizo hoy día Si no Yo creo que Se negó El contralor A dar la aprobación Y cambiaron al contralor Sí ¿Se acuerdan? Era así de simple Y el nuevo contralor Autorizó El proceso Entonces Es una época Absolutamente Distinta Esta constitución Fue aprobada En una condición Autoritaria Absoluta O sea Se aprobaba O se aprobaba No había alternativa No había Propaganda O sea No acuerdo O sea Decir no Era prácticamente Directo a la cárcel O sea No había De hecho De hecho La propaganda Del no Tenía que hacerse En forma clandestina O sea Claro No hubo posibilidad De negarse Digamos Y se votaba Por la bandera chilena O por una bandera negra O sea No había ninguna posibilidad De que no se aprobara La constitución Cuando se hizo Sí Sí Pero también Es importante Decir Hernán Que la constitución Que nos rige hoy día No es la misma Desde el año No por supuesto O sea Ha tenido Muchas modificaciones Cuarenta y seis Claro Cuarenta y seis Modificaciones Ha tenido Hatas modificaciones Sí La han ido Adaptando A la realidad actual Entonces No es que estemos Cambiando la constitución Del año ochenta Estamos cambiando Una constitución Que nos rige hoy día Así es Y una constitución Que eventualmente Lo que Planteamos Es que no Representa A todos los chilenos Ese es el sentido De este plebiscito O sea No nos sentimos Aquí hay una Constitución Que No permite La participación De todo Condiciona Ciertas Situaciones Que permiten Beneficiar Actividades O Diferentes Situaciones Que se produzcan Frente a otras El mundo El mundo Vio cambiando Cuando se hizo Esta constitución Cuando se modificó No existía El nivel de comunicaciones H Radio No tenía La posibilidad De De llegar Por tantos lados ¿Cierto? O sea Es una realidad Muy diferente A la que Estamos viviendo hoy día Las modificaciones Que se hicieron Se facilitó Todo lo que fue Inversión Extranjera Si no se hubieran Hechas las modificaciones En la constitución No tendríamos Las carreteras Y todo el desarrollo De autopistas Que tenemos ¿Cierto? En Chile No existía La posibilidad De concesión En la constitución Anterior Se modificó Para poder tener Concesionar Y poder tener Las carreteras Que tenemos hoy Hay muchas cosas Que se fueron modificando Pero Igualmente Una constitución Que hoy día No le da espacio A todos Pero también Es importante Que la gente Se vota Porque Es decir Ya vamos a votar Vamos a aprobar Que se Elabore Una nueva constitución Yo estoy seguro Que vamos a salir Digamos Ganar Por lo menos Con un 70% Cada día Se suma más gente Digamos Yo creo que Aquí no hay ganadores Ni perdedores Sino que hay gente Que cree Que es necesaria Una nueva constitución Para dar Oportunidad A todos Y dar espacio A todos Y eso Viene de todos lados Así es Hay sectores Izquierda Que a lo mejor Se oponen A una nueva constitución Como sectores de derecha Que también se oponen Pero la verdad Es porque Son extremos Digamos Y creo que queremos Que amplíe al máximo En un país Que es de todos Y eso Por eso Eduardo La importancia Que tiene Del Ojo Que Ese llamado De hoja en blanco Que se dijo No es así No va a ser Una hoja en blanco Hay Hay varias cosas Que están dentro Hoy día De la constitución Que van a quedar Hay muchas cosas Que van a quedar Hay cosas Que faltan Que no están ahí En la constitución Y colocarlas Dentro de Cuando nos llame A votar Ahora el 25 de octubre También ¿Por qué histórico? Porque por primera vez En nuestra vida Republicana Vamos a tener La posibilidad La gente O sea El pueblo El votante Va a poder Elegir primero Una Que se genere Una nueva constitución Dos Va a decir Si es mixta O es 100% Los constituyentes Son elegidos Por la comunidad O sea Las constituciones Que han existido Antes Han sido Entre poca gente Entre especialistas Que se yo Pero no Como se va a hacer ahora Ahora va La gente va a decir Oye Yo quiero que esta persona Este ahí La constituyente Que pueda Generar Una nueva Una nueva constitución Porque Yo quiero recordar A nuestro Ex presidente Ya fallecido Don Patricio Elwin Don Patricio Elwin En una entrevista Que se le hizo Él Él dice Él Aparte Era abogado Era Tenía un Conocimiento Enorme De que Es lo que Significa la constitución Y él dice Muy claramente Para mí La constitución Del 80 Fue una reforma A la constitución No fue una Constitución nueva Y cuando le preguntan ¿Qué haría usted Si haría una constitución nueva? Yo no Yo no estoy de acuerdo Que se haga una constitución nueva Yo estoy de acuerdo Que se reforme Y se repare Lo que hay Y vamos reparando Poco a poco Lo que hay Porque dice Cuando se pierde Una persona Una persona que fue El primer presidente Luego de la dictadura Y así como Hoy día Un Joaquín Lavín Que sabemos Es de la UDI De la derecha Él está por el apruebo Sabemos por ejemplo Que Mario Desbordes Que es de Renovación Nacional Expresidente Renovación Nacional Está por el apruebo Tenemos un Alamán Que usted y yo Que somos Tenemos cierta edad Sabemos que Alamán Era uno de los De Renovación Nacional Que era una persona Que se podía conversar Que era un poco más Más estirado Al centro de la política Y sin embargo Hemos visto Cómo ha cambiado En los últimos tiempos Y se ha regalizado Ha estado muy radical En su postura Y él va por el rechazo Entonces Aquí hay muchas Muchas opiniones Pero va a ser transversal Y eso es muy relevante Porque cuando Cuando las cosas Generan una Una amplia mayoría Uno tiende A estar más feliz Con lo que se hace Porque muchas veces Las mayorías son relativas Son ahí ajustaditas Con un voto Otro voto Y nada más Y se juntan Esta vez yo creo Que va a ser Muy muy Un porcentaje altísimo Que va a aprobar Que haya una nueva constitución Y como le digo Una constitución histórica Por eso nosotros Hicimos este programa Para que la gente entienda De que Está la oportunidad Y nuestros nietos Van a hablar Con sus hijos Después Y van a decir Oye Mi tata estuvo Cuando se creó Por primera vez En la historia republicana Una constitución Hecha Por la gente Bueno la verdad Hernán Que prácticamente Cada 40 años Se hace alguna reforma A la constitución Una nueva constitución Más o menos El país va cambiando Y requiere De ir incorporando Artículos A la constitución Que en otros periodos No era necesario No se conocía En el desarrollo Hoy día Es muchísimo más rápido Que lo que era Hace 100 años atrás Así es Hay que ver las comunicaciones No más Cómo han avanzado Cómo ha evolucionado Todo esto Hoy día Estamos hablando A distancia Lo que antes había que hacer Personalmente Así es Todas estas cosas Requieren Ciertas regulaciones Ahora Es importante Que la gente sepa Que una nueva constitución Que Todos estamos Apoyando Para que se Genere esta nueva constitución No va a resolver Los problemas De la gente Así es Eso es importante Así es Va Cambia Las reglas De participación Cambia Las condiciones Eso es lo que queremos Que existan Oportunidades Que se Se resuelvan Conflictos Que hoy día Así es Existen Pero no Que resuelva Los problemas Los problemas Los resuelve Las leyes Las leyes Así es O sea El tema Previsional Los temas De salud Que son los que De alguna forma Apremian más A todos No lo va a resolver La constitución Claro La constitución Dice El derecho A educación A todos Y bueno Las leyes Tendrán que ver Cómo se cumple Ese derecho De educación El derecho De salud A todos Tendrá que también Las leyes Asegurar Que exista salud Para todos La forma La rigen La dan más bien Las leyes Que la misma Constitución Entonces Es importante Que la gente Sepa eso O sea Primero Vamos a Aprobar Que hay una nueva Constitución Después hay que Elegir Como bien Dicen O sea Mixta O sea Constituyente Una convención Constituyente Va a haber Que elegir No más Probable Que salga La convención Constituyente Que es Como que Lo que Tenido Más Apoyo Y eso Vamos a Tener que Elegir El próximo Abril Junto con Las elecciones Municipales Así es La convención 155 Sí 155 Constituyente Que es más o menos lo mismo que el Parlamento Sí De los diputados De los diputados Claro Entonces Va a obligar a que siempre se beneficie a lo menos al 66 A la mayoría De la población En cualquier tipo de artículo Y no con una mayoría minoritaria Que es algo que también teme mucha gente Que un grupo dice No vamos a cambiar el país Vamos a hacer todo esto Siendo un grupo minoritario No va a lograr hacer eso Esas transformaciones que plantean Porque va a tener que ser muy consensuada A la nueva constitución Sí Y la idea es que Que ese consenso sea Absolutamente mayoritario Y eso De alguna manera va a permitir Después No es cierto Que se vuelva a legislar Para dar cumplimiento A esta constitución Ahora El periodo que va a tener Para elaborar esta constitución Es alrededor de Si no me equivoco Son ocho meses Sí Los primeros Los primeros Nueve meses Y luego Reprobable A tres meses más O sea un año Y luego Claro Y luego viene El plebiscito Ratificatorio Ahí vamos Nosotros Se nos va a informar Que se hizo Y nosotros vamos a decir Bueno si la ratificamos O hay que hacerle otra Modificación A esa carta Pensamos que se va a elegir En abril del próximo año En que se constituya No sé si esto va a pasar Un periodo Sí Y va a tener un trabajo Hasta mayo Junio del año Dos mil veintidós Sí Sí Así es Y dentro del año dos mil veintidós Vamos a tener el Levisito Ratificatorio Así es Entonces Y mientras tanto Nos va a seguir rigiendo La constitución actual O sea tenemos Dos años por delante A menos En que Entre a regir La nueva constitución Y mientras tanto Tenemos Por eso El parlamento Tiene que seguir trabajando Las leyes Y corrigiendo Los problemas Que vive la gente hoy día Claro Por eso Cuando la persona Del rechazo Dice Oye Vamos a estar dos años Con una inestabilidad Los inversionistas No van a querer invertir Y qué sé yo Yo creo que no es tan así Porque la La constitución Que tenemos ahora Va a dejar de existir Cuando Luego del plebiscito Revocatorio Nosotros digamos Si ahora Nos quedamos con esta constitución A partir de Se ha promulgado La nueva constitución A partir de ahí Entra a funcionar La nueva Y de ahí para atrás Va a seguir funcionando La que tenemos ahora Entonces Va a seguir funcionando Esa constitución Y lo otro Que la gente Tiene que entender La constitución Muchas veces La gente piensa Que está todo ahí Y no En Estados Unidos Por ejemplo La constitución Es una hoja Es una hoja Y lo ha regido Por toda La independencia De los Estados Unidos O sea No Los principios básicos Los principios básicos Entonces cuando Cuando el estallido social Parte el 18 de octubre Y hay esta cantidad De destrozos Y la desigualdad Todos sabemos Que estamos en un país Muy desigual Don Eduardo Y que hay que trabajar Para acortar La brecha De la desigualdad Pero eso se corta Con leyes En el parlamento Con un trabajo Bien hecho Desde el ejecutivo Hacia el parlamento Con una Con una Con una Entender De que por ejemplo Han habido Luego el estallido social Y luego aquí la pandemia Ha habido Muestras De parte del parlamento De la cámara De diputados Y el senado De entender Primero trabajar Un poco más Porque han sacado Leyes Muy rápidamente Segundo Que han habido Votaciones históricas Muy transversales Como el 10% Por ejemplo ¿Cuánta gente De derecha Votó cuando Nadie se había imaginado Tal vez Antes del 18 de octubre Antes del estallido social Que la derecha Votara Junto con La oposición Algo tan Porque se hizo Una reforma A la constitución Para poder Aprobar El retiro Del 10% Entonces yo creo Que Todos estamos Entendiendo Que este país Es distinto Después del estallido social Y va a ser Muy distinto Luego que termine Esta pandemia Porque tenemos Que ponernos A trabajar Muy duro Para poder salir De este problema No solamente Sanitario Es un problema Económico tremendo Entonces Yo entiendo A las personas Que quieren el rechazo Dicen No hay que ponerse A trabajar Sí vamos a seguir Trabajando Pero también Tenemos la oportunidad Que nos da La historia De hacer De hacer Una nueva constitución Que rija E insisto Y con la Con los elementos Base Y básico Para que una Un país Prospera en forma Tranquila Porque También la constitución Nos permite No es cierto También la tranquilidad De poder trabajar Tranquilo De que se respeten Los derechos De los ciudadanos Los derechos De las empresas Los derechos Todos los derechos De todas las personas Instituciones Y personas Entonces Es muy Muy importante Por eso Yo creo Que a partir De octubre Pretendemos Nosotros aquí También hacer Un programa Don Eduardo En que eduquemos A la gente Aquí De que se trata Una constitución Porque si nosotros Le preguntamos De cada mil personas Una habrá ojeado La constitución O de cada un millón Cuántas diez Habrán leído La constitución Y si es un problema Tremendo Un problema tremendo La falta de cultura Y conocimiento De las leyes Que nos rigen Don Eduardo Bueno Una cosa es la constitución Y otra cosa son las leyes Sí, sí, sí Pero la constitución En el fondo Son principios básicos Ahora Yo diría Porque el estallido social Que apareció El dieciocho de octubre Yo diría Que es como Un descontento Social Sí Por el incumplimiento Digamos Ahí la gente Se manifestó Ya Por todo este tema De la jubilación Las pensiones Que la verdad Que es una vergüenza Ahora tú dices El diez por ciento Necesitó Un Un cambio Constitucional Para poder Liberar Ese diez por ciento Pero vemos Lo que ha significado La gente Claro Se hablaba Que iba a ser Un desastre Entregar este diez por ciento Y va a generar Una crisis Económica Importante Y la verdad Que no ha sido así No ha generado Ese problema La gente Incluso Ha sido Una gran solución Porque la gente Ha tenido recursos Para poder Seguir Subsistiendo Poder pagar Las cosas pendientes Poder Estar tranquila Y cuidarse Entonces La verdad Que todos estos Temores Que se dan A la nueva constitución Que vamos a quedar En un estado De una situación Mientras no hay Una nueva constitución Vamos a estar En una especie De limbo Así es Donde No se va A invertir Se va a dejar de hacer Sin duda De que El hecho Que se esté Desarrollando Elaborando Una nueva constitución Genera una cierta Inestabilidad Una cierta incertidumbre Pero Pero eso Más bien Para Para los extranjeros Digamos Mientras no estén Las reglas claras No van a invertir Pero Pero las leyes Que son las que regulan Generalmente Lo que es inversión Eh Se van a mantener Las mismas Así es Si las leyes No se cambian Así es Lo que pasa Que después de elaborar Una nueva constitución A lo mejor Leyes van a quedar Inconstitucionales Y va a haber Que modificarlas No sé si esto Van a quedar al margen Porque la constitución Va a decir una cosa Y la ley va a estar Diciendo otra Así es Entonces va a haber Que revisar Todo eso Para ver Que leyes Siguen siendo Constitucionales Y que leyes Quedan Fuera de la constitución Para que tenga Su modificación Entonces el periodo No va a ser solamente Los dos años Vamos a tener Un periodo posterior En el cual Se va a tener Que revisar Todas Las leyes Que nos rigen Para ver Su vigencia Así es Don Eduardo Me permite Acá Avisándonos La senadora Carolina Goiz Está en línea Nos dice Quedé a las ocho y media Me disculpan Estoy terminando La comisión Dice Ya va a incorporarse Con nosotros La senadora Carolina Goiz Que está ahí Trabajando en el Congreso Estamos con don Eduardo Cerda Lecaro Es alcalde De la comuna De Cabildo Por más de 20 años Estuvo acá A cargo De la municipalidad De Cabildo Conversando Sobre Esta Este Esto Algo histórico Tremendamente histórico Y vamos a seguir Tratando De traer A la mayoría De la gente A compartir Los micrófonos Con nosotros Para Ahí está Ahí está La senadora Me está pidiendo Que la pruebe Ahí Vamos a darle Entrada a la senadora Ahí está La senadora Carolina Goiz Que se está Incorporando con nosotros A esta hora De la tarde La senadora Goiz Ahí está Ahí la encontramos Ahí ¿Cómo está Senadora? Gusto de saludarla Un abrazo Enorme Muy bien Gracias Saludo también Desde acá Disculpo un poquito La demora Pero Estábamos terminando La comisión De salud Tenía que terminar De escuchar La respuesta Del ministro Discutiendo Ley de fármacos Además Un tema Súper relevante Para la gente Sí Bueno La vas a saludar Ahí Don Eduardo Sí Carolina Un gusto De verte Nuevamente Te estás viendo Ahí Sí te veo Perfectamente Qué gusto verte A la distancia Aunque sea A través de la pantalla Y un abrazo Grande Compartiendo aquí Un rato Con Hernán A través de H Radio Que hay una gran radio Acá en la zona Y que hoy día Llega A muchas partes Del mundo Sí Lo sigue mucha gente Sí Gracias Don Eduardo Senadora Primero felicitarla La vimos ahí En la moneda Promulgando ya Esa ley Donde usted Trabajó Incansablemente Durante varios años La tuvimos El sábado pasado Y de verdad Que me llamaron Me mandaron Muchos mensajes Agradeciendo De que usted Senadora Hubiese estado Con nosotros Acá en la radio Junto al ministro París Hablando de esta Gran, gran ley Que por supuesto Vamos a estar trabajando Ya mandé el mensaje A Juan Sutil Por lo que me pidió Usted y al ministro De esa reunión Ya está Ya estamos negociando Ahí con el hombre Cuando vamos a reunirnos Para poder seguir apoyando Por supuesto Lo que podamos A esta Así que Le quiero felicitar Porque creo que Son las cosas Que uno quiere Que uno quiere avanzar Conversamos con Con Antes que usted Entrara al programa De que La constitución No va a resolver Todos los problemas Si es importante Es histórico Vamos a hacer Vamos a tratar De hacer una buena Constitución Pero nos resuelve Todo La mayoría De las cosas Que necesitamos Resolver pronto Está en las leyes En las leyes Que donde usted Está Que está ahí Legislando En el Senado En los Los diputados Ahí se resuelve Se van a resolver Muchísimas cosas En estos Un y medio O dos años Que tenemos que esperar Que se termine De armar Esta nueva Constitución Senadora Así que bienvenida A la radio Muchas gracias Sí, pues no cualquiera Dice que tiene En su radio El sábado En la mañana ¿No es cierto? Al ministro de salud Y a la senadora Así que Con gusto Los dos además Súper comprometidos Con Con lo local Yo creo que Que en eso Compartimos con el ministro Y Qué bonito Que sea justo hoy día Después de Al día siguiente Ya la firma Esa es la etapa final Ahora necesitamos Que se publique En el diario oficial Ya tenemos Ley de cáncer En eso Eduardo Tú también Agradecerte Cuántas firmas Sacaron en terreno ¿No es cierto? Para hacer de alguna manera El rostro La necesidad De avanzar en esto Y Yo comparto Que estas son las leyes Antiguas a la política Lo que uno hace Que es donde esperan Los ciudadanos ¿No es cierto? Que nos tomemos las manos Y nos abracemos De derecha De izquierda De gobierno De oposición Que también Lamentablemente Se demoran Ocho años En salir O sea Estas leyes Deberían ser Express ¿No es cierto? Y estar ahí Los recursos Las prioridades Yo quiero recordar Que es una ley Creo que lo comentamos El sábado Que además Abrigo A la participación De la gente Y eso a propósito De lo que significa El proceso constituyente Porque antes De discutir Algunos temas Más de contenido Yo creo que Lo más importante Del proceso Que iniciamos Con el plebiscito Es esta capacidad De mirarnos De mirarnos De frente Con serenidad Yo creo que Reconociéndonos En nuestras diferencias O sea A mí me sorprenden Algunos mensajes Del rechazo Que me imagino Que lo han escuchado Que lo confunden Es odio Es temor Es inseguridad O sea Uno dice Esto es la posibilidad De sentarnos A construir ¿No es cierto? Así es Eduardo El nombre Que le da Nuestro querido Camarada Zapata Es la casa común Yo digo Es pensar En que Frente A todo lo que nos ha pasado Como país Podemos reconstruir La plaza La plaza del barrio Y pensemos Que esa plaza No es la misma plaza Que teníamos antes No solo porque Estaban los ladrillos Todos rotos Quizás O rayadas O la Pintura se cayó Los juegos infantiles Tienen los fierros A la vista Sino porque Es un mundo distinto Y ya no es una plaza Pensada solo para niños Probablemente La tenemos que pensar Más para adultos mayores Ya no es una plaza Que solamente Tiene iluminación Sino que tiene que tener Iluminación digital Porque ahora Porque ahora me voy a conectar A través de internet Más todavía Post pandemia ¿No? Entonces Es esa posibilidad De pensar Un país distinto Pero con imaginación Y eso se hace Desde el optimismo Yo sabes que Lo primero que quiero marcar El apruebo Es una señal De optimismo De decir Aquí somos capaces De ponernos de acuerdo Eso sí Por supuesto Requiere Del compromiso De todos Requiere De la voluntad De la disposición Y yo Por lo menos Lo que he conversado En este último tiempo Veo a mucha gente Que quiere ir a votar Estamos preocupados Que incluso Los que estén Contagiados En ese momento Con COVID Si tuvieran La posibilidad De hacerlo Porque ¿Por qué no? O sea Te toca justo El estar contagiado Pero el no poder Ser parte De un proceso histórico Me parece Que no corresponde Frente a un derecho Ciudadano básico Que todos Deberían poder ejercer Así es Senadora Voy con usted Don Eduardo Vimos en algunas Elecciones pasadas Una señora Que la llevaron En camilla Porque estaba postrada Y pidió Que la llevaran a votar La llevaron en la camilla A votar Entonces yo creo Que Patricio Santamaría Que Hablábamos Recién con Don Eduardo Senadora Que ha sido Tan amable También con nosotros Porque yo Hemos seguido Hablando a través Del WhatsApp Y siempre nos está Aclarando dudas Y nos está ayudando Para este programa Porque se vienen Muchísimos programas De esto El lunes Tenemos a una persona En rechazo A Coloma Que está bien Está en su derecho Y va a estar con nosotros El presidente Del partido Fuachair La próxima semana Va a estar ya La senadora Rincón Con nosotros También El diputado Cass El diputado Pardo En fin Vamos a tratar De que toda la gente A través de los micrófonos Pueda decir Lo que tiene que decir Y que la gente Tome una buena decisión El 25 de octubre Don Eduardo Sí Yo en eso Habíamos conversado Ya un rato Con Hernán Y justamente Aprovechar De que está La senadora Goich Aquí con nosotros Tratando de aclarar A la gente Qué es lo que Qué es lo que Significa este plebiscito O sea Porque Hacer una nueva Constitución Decíamos claramente Que no va a resolver Los problemas De todos Sino que eso Está en las leyes Entonces Una nueva constitución No va a decir Que es lo más simple Es decir Educación para todos Pero en las leyes Que hoy día Están vigentes Que se ha ido De alguna forma Aprobando en el Congreso La misma de salud El cáncer De los fármacos Que están discutiendo ahora Esas leyes Siguen rigiendo Lo que pasa Que después de que Se apruebe La nueva constitución Que estábamos diciendo Va a ser más o menos Qué leyes Van a quedar Inconstitucionales Y qué leyes Van a seguir Rigiendo Entonces hay una tarea También del Parlamento De ir revisando Todo eso Y modificar las leyes Que en el margen De la nueva constitución Pero es importante Que la gente sepa Que todas estas leyes La ley del cáncer Que usted senador Ha sido la principal Gestora de esto No va a dejar De regir O sea Va a continuar Salvo que La constitución Diga que El Estado No puede ayudar A las personas Enfernas de cáncer Esa cosa Importante Que la gente La sepa Partimos De una hoja En blanco Porque nos damos La posibilidad De repensar Pero eso No significa Que uno se quita Su historia Para atrás O sea Si hay aprendizajes Y ahí sabemos Y ahí sabemos Además Que hay cosas Que no podemos Seguir A propósito De la discusión Que estamos teniendo En la ley De fármacos O sea ¿Por qué En Chile Dejamos que se desarrolle El mercado De los remedios? Porque eso es Explíquenme ustedes Porque tienen En algunas ciudades Tú tienes En una cuadra Cuatro farmacias ¿Tiene sentido eso? O sea ¿Quién paga el local? Lo paga El paciente Respecto Del medicamento ¿No es cierto? Y eso es más El mercado inmobiliario Que el acceso A la salud Para mí Los medicamentos Son parte De la atención De salud Y deberían estar Garantizados Ya sea en un seguro Público En el seguro Privado Pero no puede ser Que compitan En el mercado De los medicamentos ¿No es cierto? Como si fueran zapatos O si fueran celulares Eso Es cierto Que tenemos Que discutir La ley Pero también Hay detrás Un esquema De cómo entendemos El derecho A la salud Entonces La constitución Te hace el rayado De cancha Y la ley Específica Después Anormando las medidas O en salud Cuando la constitución Dice Que tenemos El derecho A elegir Entre Sistema de salud Público Y privado Porque eso es lo que Establece nuestra Constitución Entonces Partimos De una lógica Que es segmentada Yo soy partidaria De que Todos contribuyamos A la salud Dentro de una lógica De seguridad social O sea El 7% Debería ser Un fondo común Y que tú tengas Prestadores públicos Y privados Yo no tengo Ningún problema Con eso Es más Siempre lo estamos A propósito Del COVID Que hemos articulado Red pública Y privada Pero bajo La conducción Del seguro Público Porque cuando Hablamos de la salud No la podemos Dejar al lucro O sea Aquí te cobre La clínica Lo que quiere Regulado Así como Tenemos que Darle más fuerza A la red pública Que por Dios Hay que destacar Las capacidades Que tiene Nuestro país O sea Lo hemos visto Hoy día Entonces Ahí está El rayado De cancha Y después Están Las leyes Específicas Pienso En otro ejemplo Lo que nos pasa En materia De descentralización O sea Que los nuevos Gobernadores regionales En términos De nuevas Atribuciones Que están Enlistadas En la ley Dependan De un decreto Del presidente De la república A mí me parece Que es inaceptable No es eso Descentralizar No es como Decíamos En algún momento En nuestra campaña Mirar Chile Con otros ojos Cambiar el eje Desde el cual Se mira el territorio Que eso es lo que Necesitamos O sea No puede depender De que yo le pida Al presidente Oiga Por favor Deme estas atribuciones Y se arrepiente Después me las quita No es un decreto Eso tiene que ser Una ley Pero eso implica Que seamos Un estado unitario Yo soy partidaria Y que sigamos Siendo un estado unitario Pero efectivamente Descentralizado Y que tú puedas Tener impuestos Territoriales Regionales Distintos Yo tengo una Propuesta Bien innovadora Que No la inventé yo Tomó experiencia Otra parte del mundo Respecto de fondos De conservación Con tasas Que se cobran A turistas Como se hace En Galapagos Como se hace En Costa Rica Porque no lo podemos Hacer en la región De Magallanes Donde nuestro principal Activo Es justamente El paisaje Ecosistema Porque tiene que pasar Por la DIPRES Porque ni siquiera El Ministerio de Hacienda De la Dirección de Presupuestos La decisión de eso Entonces Esos son temas Concretos Donde La constitución Hoy día Es una camisa De fuerza Es una camisa Un poco estrecha Para un país Que tiene que ser Más Más Flexible Que tiene que potenciar Todas las capacidades Que tiene Así es Senadora Por favor Senadora Permíteme Usted que estaba viendo La ley de fármaco Ahora que justamente Estaba escuchando El Ministro Llego Cuando era alcalde Cabildo La salud Teníamos Era un desastre Como todas las comunas Digamos No teníamos capacidad De atender La demanda Era ilimitada Estábamos sobrepasados Por todos lados Y analizando Trabajando Viendo Qué se podía hacer Justamente En los fármacos Fue donde Encontramos la solución Nosotros atendíamos A la gente Se le entregaba Al médico Una receta Y la gente Se iba con la receta A su casa Viendo todo esto Y no tenía Recursos O no tenía acceso Digamos A una farmacia Porque estaba distante Aquí en comunas rurales Distante Poblados Entonces La gente Se iba pensando Que se iba a mejorar Porque no tenían Ni los recursos Ni cómo comprar Sus medicamentos Entonces Dijimos En un momento Hagamos Un Haremos esto Y generemos Lo que hoy día Se dice farmacia popular Lo hicimos Ya lo hice hace No sé 12 años 15 años atrás Dijimos Calladito Con menos marketing Con menos marketing Y dijimos Hagamos Una especie De farmacia Nuestra Y hicimos Una inversión Grande En medicamentos Dijimos Vamos a tirar Un recurso Importante A medicamentos Y lo que empezamos A hacer Fue La atención De los De la demanda Digamos De la comunidad Y La receta Que le entregaba El doctor Le entregábamos Todos los medicamentos Para su tratamiento Empezamos a entregar Todo Incluso Llegamos a ayudar A cofinanciar Operaciones De trasplante De médula De gente Que era atendida Por Digamos Parte de nuestro Sector De pacientes Y ¿sabes lo que Logramos finalmente? Una menor demanda Una población Con una salud Mucho mejor Empezó Fallaba Permanentemente En su trabajo Tenía problemas Empezó a dejar De fallar En su trabajo Y logramos Y logramos financiar Nuestro sistema De educación En un año Y medio Dos años Y la gente La verdad Por eso que Usted dice Los medicamentos No puede ser De que exista Una competencia Que al final Lo que estemos Pagando El costo Seamos Los consumidores De medicamentos Los enfermos En el fondo Cuando Si la gente Tuviera acceso Real A los medicamentos A los precios Adecuados Probablemente Tendríamos una población Mucho más sana Y menos demandante De nuestro sistema De salud Ahí tenemos La experiencia Aquí en Cabildo Que fue Realmente Una muy buena Experiencia Acá en Cabildo Logramos Financiar la educación Y financiar la salud Era la única Comuna en Chile Que lograba Financiarse completamente En base a este tipo De medidas Lograr el acceso Muchas veces No es más recursos Sino como Se gastan Esos recursos Y Y algo que yo creo Que es súper importante Del proceso En que vamos a vivir Es también ponernos De acuerdo con eso Algunas cosas Que tienen que ver Con modernización Del Estado Yo digo Así como Tú lograste eso Y me imagino Que De perogrullo Decir esas cosas buenas Hay que mantenerlas Yo no puedo Entender por qué En nuestro país Cada cuatro años Se cambian Todos los directores De servicios de salud Del país Porque eso es lo que pasó En este gobierno Y lo que pasó En el gobierno pasado Y yo digo Cómo no va a haber Uno por lo menos Que se salve Que sea buen profesional Como para justificarse Que siga O sea Es distinto La seremía De salud ¿No es cierto? Que es un cargo De confianza El ministro Pero uno El director De servicio O sea Debería ser como En una empresa Es un gerente ¿No es cierto? Hace bien su trabajo Se mantiene Y hace mal Su trabajo Independiente El gobierno En que esté Hay que cambiarlo Yo creo que Eso es muy importante Hay cosas Que tienen que ver Con la politización En el mal sentido Porque yo creo En la política Con mayúsculas Pero eso como De por qué Es cercano A mi partido Entonces lo saco No lo saco Lo pongo No lo pongo Yo creo que eso es algo Que tenemos que dejar atrás Porque si no Al final ¿Quiénes pagan el costo? Los pacientes Las personas Y muchas veces Las personas De menos recursos Que no tienen La alternativa De pagar una consulta ¿No es cierto? Y además Dejamos de construir Algo que Yo creo que es clave En la discusión Constituyente Que todos aquellos temas Que tienen que ver Con el bienestar De las personas No pueden quedar En el mercado O sea Cuando hablamos De educación La educación No puede depender De cuántos recursos Tenga la familia Hay una educación De calidad Y creo que eso Hoy día Además Es tensionado Por el acceso A la tecnología Por un mundo Que va a estar Mucho más automatizado Que requiere códigos Distintos No la educación Tradicional Sino más bien La capacidad De los chicos De irse adaptando A los cambios Ir generando Nuevas habilidades Permanentemente Eso debería estar Garantizado por el Estado O sea Ese es el rol En los temas De salud El acceso A una vivienda Digna O sea El acceso A una pensión Que también Sea digna Y ahí es donde Decimos Este sistema Donde solamente Depende de cuánto ganas De cuánto ahorras De capitalización Individual No resiste Porque ahí tenemos El resultado El que pudo juntar Bien Y el que no Ya sacó todo Con su 10% Tenemos casi Dos millones de personas Que no tienen nada En su cuenta de ahorro Y finalmente El Estado Tiene que garantizar Y va a llegar A 3 millones De personas Que van a dejar En cero Su cuenta Así es Los quiero Llevar un poquito A lo que estábamos Hablándose ahora Con el Exalcalde Don Eduardo Cerda Es que Cuando dijimos El 15 de noviembre Y que nosotros Todos De verdad Todos nos emocionamos Yo por lo menos Me emocioné mucho Ver a todos los políticos Juntos ahí Llegar a acuerdo Para una Una cosa mayor Para una cosa Para un techo Que nos cobija Y ponerse de acuerdo Y eso a mí De verdad Me emocionó Como demócrata Y se dijo Hoja en blanco Pero también La gente Tiene que entender Que no se trata De una hoja Absolutamente en blanco Hay muchas cosas Que están en la constitución Hoy día Que van a quedar Por ejemplo El artículo número 1 Las personas nacen libres Iguales que en dignidad Y en derechos Eso no se puede cambiar Eso tiene que quedar Y muchos artículos De la constitución Que son fundamentales Que estén ahí Pero hay muchísimas también Cosas que deben quedar En esta carta magna En esta carta Que lo decíamos Y lo hablamos Que nuestros nietos Le van a decir A sus hijos Que nosotros vivimos En este año En estos años Algo histórico Que nunca 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 En la historia republicana Senadora Se había tomado en cuenta A la gente Llamando a las urnas A la gente Que decidiera Si hay una nueva constitución Y quién la va a escribir Esa constitución Que es muy relevante también Porque hablamos De una comisión mixta Pero Si son elegidos todos Mejor todavía Pero La otra alternativa También Los que quieren votar Por la otra alternativa Están en todo su derecho Pero Es fundamental eso De que esto Lo vamos a hacer La imagen Es plebiscito de entrada Plebiscito de salida Yo no sé Si tuvieron la oportunidad De ver El discurso de Obama En la convención demócrata Muy buena Muy buena De las elecciones En el Que se están dando No sé Su definición De candidatura En Estados Unidos Y se fijaron Que Obama Tenía detrás Así como yo tengo Los cuadros Con las fotos De mis hijas Son pequeñas Yo tenía O sea Obama tenía detrás La constitución El texto La constitución De Estados Unidos Que es una hoja Uno dice Eso es Lo que se busca Algo que Uno muestra Con orgullo Y eso es muy simbólico O sea Obama tiene ahí Un tremendo equipo Que lo arma No es casual Es muy simbólico Porque es algo De lo que Los estadounidenses Los norteamericanos Se sienten orgullosos Algo que apela Que moviliza No es cierto El espíritu De lo mejor De ellos Eso es lo que Tenemos que lograr Yo creo que Es muy gráfico O sea ¿A quién se le ocurriría Hoy día Poner para una campaña La constitución detrás? No es símbolo De unidad Y lo que tenemos Que lograr ahora Es eso Es algo que Finalmente Son nuestros comunes Que refleja Un sueño del país Que lo que no Nos pongamos de acuerdo No va a quedar ahí Y eso fuerza El acuerdo Pero además Yo creo que Revitaliza Revitaliza La necesidad De acuerdo Yo de verdad Soy súper optimista Yo creo De verdad Creo En la gente Sencilla En la gente Sensata De nuestro país Hemos pasado Tiempo súper difíciles Salir de la pandemia No va a ser posible Como les decía Desde el temor Ni desde la trinchera Va a requerir generosidad Va a requerir También los pies Sobre la tierra Yo creo que en esto No vamos a terminar Con locura Algunos dicen Le van a expropiar Todo Y yo soy súper claro En el tema de pensiones Yo no soy partidaria De expropiar Los fondos de pensiones Como plantean algunos Y estoy segura Que esa va a ser Una postura Minoritaria Pero Hay duda De que el Estado Tiene que tener Una alternativa Que tiene que haber Una alternativa pública Yo creo que no No es cierto Y que eso sea robusto Así es como es El Banco Central Que a todos Nos da seguridad En que no va a tomar Decisiones influidas Por el político de turno Sino que Pensando En la estabilidad Macroeconómica De nuestro país Y eso es un activo También pensando En este caso En cómo rinden más Los fondos De los trabajadores Para sus futuras pensiones Yo creo que Somos un país Que tuvimos Una transición ejemplar Fuimos capaces De hacerlo Yo confío Que hoy día También vamos a ser Capaces de hacerlo Fuimos frente A la dictadura Frente en esto Una amenaza Mucho más poderosa ¿No? ¿Cómo no lo vamos a hacer Hoy día? Que podemos Mirarnos a las caras Reunirnos Sin temor A que después Alguien pierda la vida ¿No? Así es Bueno Les quiero contar también Que H Radio Tiene un corresponsal En Nueva York También Gino Paluba Que nos está escuchando Hasta ahora Y que nos informa Cómo van a ser las elecciones Porque durante la pandemia Hicimos historias de pandemia Hacen ahora Historia de pandemia Con gente de España De Alemania De Irlanda del Norte De varios lugares De Estados Unidos Para que nos contaran ellos En los primeros meses De la pandemia en China Nos contaran ellos La historia Cómo la estaban pasando ellos Y ahí quedó Gino Paluba Que es un chileno Que vi hace muchísimos años En Nueva York Y estamos los miércoles Ahí conversando Ahí un ratito De las elecciones De Estados Unidos Que yo siempre he dicho Nosotros dependemos De Estados Unidos Y de China Así que nuestra economía Suena independiente De ellos Así que nosotros Tenemos que estar Muy muy atentos A qué ocurre En esos grandes países Con las elecciones Senadoras Y don Eduardo Serra Qué bueno Haberlos tenido aquí Espero que no sea La última vez Yo quiero agradecer Especialmente a la senadora Que tuvo el tiempo Para el sábado pasado Y hoy día Nos regaló un poquito De su tiempo también Sabemos que está Trabajando muchísimo Y se la robamos También a los canales De televisión de Santiago Que siempre la están buscando Bueno Gracias senadora Por compartir con nosotros Muchas gracias Y bueno Estamos comentando Lo que va pasando Con el plebiscito No es cierto Encantadas Como también los detalles Ahora De la implementación De la ley Y de otros temas De interés Yo feliz de respaldarte En este esfuerzo Mira cuántas radios De Cabildo De una localidad pequeña Pueden decir que tienen Corresponsales Nueva York No cualquiera Sí Ha sido Un abrazo grande Y mucho cariño Vale Don Eduardo Por favor Un abrazo grande Un abrazo también A Carolina Gracias también Por esta oportunidad Y me gustó mucho Lo que planteó Carolina Tenemos que regular Cómo convivimos En esta gran casa De todos Eso es En el fondo La nueva constitución Así como rige En cada En cada casa Una norma De convivencia Aquí tenemos que buscar Una convivencia Entre todos los chilenos Y que todos puedan participar Y todos sean Parte de este Chile Que tanto queremos Así que muchas gracias Gracias Carolina Por estos minutos también Y por aclarar A la gente Que escucha a través De HE Radio Con este gran Que hace mucho Por comunicar En la convivencia Eso sea un éxito Perfecto No me dejen solo Espérenme un segundo Para cortar el programa Bueno no me dejen solo Bueno estuvimos con la senadora Carolina Goyce Y con el exalcalde de Cabildo Don Eduardo Cerda Lecaro en este programa Un plebiscito para un nuevo Chile Vamos y regresamos Hemos presentado Un plebiscito para un nuevo Chile En www.herradio.cl 88.3 FM Y www.hetv.cl ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!